Y de corazón yo les pido perdón, hermano, cuñada, porque yo fui quien le compró el medicamento a Paulina con una receta que el doctor extendió con mentiras. Estuvo muy mal que te automedicaras, Paulina. Ahora lo sé, doctor, pero yo solo pensaba en bajar de peso. Es muy peligroso administrarse medicamentos que no se necesitan. Puede costarte la vida. Mi hija está aprendiendo su lección, doctor, pero se dejó llevar por lo que se hizo viral en las redes sociales. No hay que creer en todo lo que vemos en la Internet. Mucho menos ponerlo en práctica sin primero consultar a un especialista, a un profesional. Pues sí, doctor Nava, pero en el momento en que uno ve las fotografías y todos los seguidores que tienen en sus perfiles, pues no dudamos que sea cierto que existe un fármaco milagro para bajar de peso maravillosamente. No hay métodos maravillosos ni milagrosos para bajar de peso, para hacerlo, debes tener un compromiso a cambiar tu estilo de vida, a mejorar tus hábitos alimenticios y hacer ejercicio regularmente, siempre de la mano de un nutriólogo. Lo sé, doctor. No voy a volver a equivocarme. No quiero volver a poner en riesgo mi vida. Doctor, no he conseguido el medicamento. Me siento muy mal. ¿Qué hago? Tía, ¿qué tienes? Te ves muy mal. Apenas si me abriste. Llevo tiempo que no me puedo tomar mi medicamento porque está agotado. Sí, algo así vi en las noticias. Oye, vine a comentarte que no te eché de cabeza con mis papás. No te quiero meter en un problema con ellos. Tú solo me querías ayudar. Tía. Tía, ¿qué tienes? Tía, tía. Tía, reacciona. Tía. Por favor, necesito una ambulancia, ya. Mi tía se está muriendo. Ayuda, por favor. Doctor Nava, ¿cómo está mi hermana? ¿Ya reaccionó? No. Lo siento. Vanessa cayó en coma. ¿Mi tía está como dormida? No. Sí, mi amor. No pudo encontrar el medicamento que necesita. Y el doctor Nava nos explicó que sus niveles de azúcar subieron tanto que debido a eso le provocó el coma. Pero no te preocupes, tu papá se quedó en el hospital por si hay algún avance con su hermana. No te preocupes, mi amor. Voy a mi cuarto. Sí, mi amor. Virgencita, te pido que salves la vida de mi tía. Las dos nos equivocamos, pero así como yo recibí una segunda oportunidad, también te pido una para mi tía Vanessa. Te prometo que haremos mejor las cosas, pero por favor, que mi tía viva. Te lo suplico, virgencita. Zina. Zina. Te lo suplico, virgencita. Te lo suplico, virgencita. Te lo suplico, virgencita. Te lo suplico, virgencita. Tía, despierta. De cierto modo, me siento el responsable de que estés así. Yo no quería causarte esto. Por favor, lucha por tu vida. Yo voy a estar contigo, para hablarte, para cuidarte. No te rindas, tía. Te lo pido. Vuelve con nosotros. Tía, te amo. Tía, 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 despertaste. Tía, tía. ¡Doctor, enfermero! ¡Doctor, enfermero! Afortunadamente, el nuevo medicamento que el doctor Nava te dio, te cayó muy bien y no lo rechazaste. Así, te aliviaste pronto y te pudieron dar de alta. Pues, yo no quería que te quedaras dormida para siempre, tía. Me da mucho gusto verte despierta. Gracias, Toño. Y gracias a ti también. Ya me contaron que estuviste a mi lado todo el tiempo que estuve en coma. Lo hice de corazón, tía. Y de corazón yo les pido perdón, hermano, cuñada. Porque yo fui quien le compró el medicamento a Paulina con una receta que el doctor extendió con mentiras. Paulina nos dijo otra cosa. Lo hizo para cubrirme y que yo no tuviera un problema con ustedes. Sí, porque mi tía no actuó con mala intención. Ella solo quería ayudarme. Sí, les juro que yo no pensaba hacerle daño a mi sobrina. Al contrario, siempre he querido lo mejor para ella y pensé que eso era lo mejor. Pero ahora que mi propia vida estuvo en riesgo, me di cuenta de que hice mal. Y lo peor que hice fue hacer cosas a sus espaldas. Les prometo que no volveré a hacer nada sin su consentimiento, ¿sí? Perdónenme, por favor. Sabemos que no lo hiciste a propósito. Y te disculpamos. Gracias. Y tú también perdóname, Paulina. Hacer lo mejor para ti no es que mantengamos secretos a tus papás ni apoyarte en hacer casos de cosas que vemos en Internet sin la supervisión de un profesional. Claro que te perdono. Yo también me equivoqué y lo importante es que las dos estamos vivas con la oportunidad de corregir los errores que cometimos y que aprendimos para no volver a ponernos en peligro de muerte por querer tener cintura de avispa. No te preocupes, ya vas a verme. Ya pasamos. Todo está bien, niña. Vemos tantas cosas de información en las redes sociales, pero cuidado, no debemos de darles la credibilidad absoluta. Solo porque lo hicieron o dijeron las personas que admiramos o porque tienen muchos seguidores. Hay mucha información equivocada en Internet, por ello siempre debemos de consultar a un profesional antes de ponerlo en práctica. Y mucho más cuando se tratan de temas que tienen que ver con nuestra salud, como adelgazar. Que la emoción que nos provoque lo que vemos en las redes sociales no nos haga perder de vista que consumir medicamentos que no necesitamos es muy peligroso, que puede costarnos la vida. Solo por el deseo de tener cintura de avispa. ¡Gracias!